El Ministerio de Salud Pública a través de la dirección mental y el clúster de alcohol advirtió el impacto negativo que produce el consumo de alcohol durante la gestación, específicamente en adolescentes de 15 a 25 años. Julia Muñoz Alegre en directo nos tiene detalles. Adelante Julia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con el objetivo de colocar en la Agenda Pública Nacional la situación del consumo de alcohol en mujeres embarazadas y el daño que este le provoca al feto, el Ministerio de Salud Pública junto con la Organización Panamericana de Salud han organizado un foro con expertos de Estados Unidos y Canadá con el fin de entrenar a varios médicos de maternidades en el manejo del espectro alcohólico fetal. Es claro que la explosiva combinación del alcohol y la gestación complica la salud pública de todos los países. Nosotros tenemos un sistema de promoción, como decía la autónoma, de consumo de alcohol bastante efectivo. Es más, probablemente los dominicanos sean uno de los países más cerveceros que pueda haber. Estos días aquí en República Dominicana lo que se quiere, se desea es trabajar con las autoridades de salud. Va a estar el Servicio Nacional de Salud, va a estar el Ministerio de Salud, va a estar Cisarril, para juntos poder trabajar en el alcohol porque obviamente se tendrá que avanzar hacia lo que es un plan de trabajo con intervenciones efectivas para incluirlo en la atención, en la promoción. En los próximos días se iniciará el entrenamiento del personal de salud del Hospital Materno Infantil de San Lorenzo de los Mina, elegido como referente para replicarlo en las demás maternidades. Estos son todos los detalles que tenemos hasta el momento. Regreso contigo. Gracias.